Me llamo Georgia May Warren, tengo 18 años, voy a cumplir los 19 este año, hago gimnasia rítmica desde los 3 años. Es lo que te motiva, que ya lleves 15 años haciendo gimnasia rítmica. Empecé por mi madre que hacía ballet y cuando nos mudamos aquí quería que hiciéramos gimnasia y me encantaba competir, era lo mejor las competiciones, salir, que todo el mundo te mirase, que fueras el centro, que todo el mundo te aplaudiese cuando acababas y todo. Empecé a mirar vídeos de otras gimnastas internacionales. A partir de ahí he ido evolucionando hasta ahora. ¿Cuándo es tu referente? Las gimnastas rusas son mis favoritas, las rusas y las ucranianas. Mi ídola es Yana Kudriacheva, que ha sido campeona del mundo, me quedo subcampeona en las Olimpiadas de Río. Siempre ha sido mi ídola. ¿Cuántas horas te quita al día estar a este nivel? Son muchas horas, pero cuando es lo que te gusta es muy fácil venir. Yo nunca pienso, jolín, hoy tengo entreno. Por ejemplo, cuando acababa el cole y tenía una hora para comer y venir, no pensaba, jo, me echaría una siesta. Era como, bien, vamos a entreno. ¿Sabes? Era lo mejor del día. Entonces, ¿qué puedes haberte perdido que tal vez te hubiese gustado mucho? Realmente yo creo que nada, porque es lo que a mí me gusta y mientras a otra gente tal vez prefiere salir de fiesta o salir al cine o lo que sea, yo prefiero venir y estar en un poli y entrenar. Tal vez hay gente que piensa que es triste estar tantas horas y perderte como toda tu infancia entrenando, pero cuando es lo que te encanta es muy fácil venir. Cuando lo compaginas con los estudios, ¿qué resultados dan? Sin la gimnasia soy caótica. ¿Cuál es tu objetivo a corto plazo? Cada día superarme, intentar mejorar los detalles, limpiar, sobre todo vigilar mi actitud, porque cuando las cosas no van bien es como que el mundo se me cae encima. ¿A qué persona crees que le debes la mayor parte de este éxito? A mis entrenadoras, sin duda. Y a mis compañeras y a mis entrenadoras. Mis padres me han apoyado muchísimo, pero todas las horas de trabajo son aquí. Estás en los buenos momentos y en los malos. Y aguantar a una persona tantas horas llega a ser difícil. ¿En qué piensas cuando estás haciendo una actuación? Lo tienes tan ensayado que tu cabeza lo hace solo. Intento no dejarme llevar y emocionarme y que luego se me vaya el aparato o algo. ¿Qué pasaría si nadie aplaudiera nunca después de una competición? A mí, sinceramente, me daría igual. Yo voy a que me salga bien. Si nadie me aplaude, no pasa nada. Siempre pienso en superarme a mí misma. Es algo que yo quiero hacerlo bien para mí, para mis entrenadoras y para mi club. Nunca pienso, tengo que hacerlo bien porque tal está en el público y me tienen que ver. Pero tienes 18 años en el público, puede haber un chico guapo que te esté mirando. Pero yo no entreno para eso, yo entreno para mí. Voy a cumplir, en febrero cumplo los 19 años y para una gimnasta eso es mayor. Llegas al final de tu vida deportiva, de la gimnasia. El objetivo es ir a los campeonatos de España y que a mí me salgan bien. Te entrenas tres horas como mínimo un día, subes de nivel, llegas a campeona de España y de repente decides que tu vida deportiva ya es madura. Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando seas mayor? Ojalá lo supiera yo también. Es muy difícil pensar en una vida sin lo que a ti más te gusta del mundo, lo que es tu pasión o tus ánimos. Y ahora, ¿qué hago? Entonces, todavía no estoy muy segura. Me gustaría seguir viendo la gimnasia, entrenando a niñas pequeñas o un día tener un club. Pero no lo sé. ¿Y si no pudiera ser nada relacionado con el deporte? Me cuesta imaginar un mundo sin deporte, ¿sabes? Pero no sé. Es que no tengo ni idea todavía. No. Yo ya. Yo ya.